En el año 2012 pasó algo sorprendente en las facultades de matemáticas. De pronto, el número de mujeres que se matriculaba descendió súbitamente. Magia, casualidad, veamos. Por aquellos años, los medios de comunicación hablaban mucho de matemáticas. Hasta ese momento, las matemáticas se asociaban sobre todo a la docencia. Estudiabas matemáticas para ser profesora, ¿para qué si no? Pero en torno a 2012, ese discurso empezó a cambiar. Se empezó a decir que las matemáticas eran el trabajo del futuro. Su salida se centraba sobre todo en dos áreas, tecnología y empresa. De pronto, la palabra matemática se relacionaba con éxito, prestigio y competitividad. ¿Pero por qué rechazaríamos las mujeres unos estudios con semejantes expectativas? Misterio. Aunque no es el único misterio que flota a las facultades de ciencias. ¿Por qué hay tantas chicas en ciencias de la salud y tan pocas en ingeniería? ¿Por qué hay tantas en biociencias y tan pocas en física? ¿Cuestión de preferencias? Puede ser. Pero ¿y si hay algo más? ¿Y si existen obstáculos? ¿Y si hay barreras invisibles que determinan estas preferencias? Mucha gente se puso a investigar sobre este misterioso fenómeno. Y resulta que encontraron algo. Un patrón. Uno que se repetía en todos los países donde investigaron. Lo llamaron regla de modestia. Descubrieron que en general las mujeres nos inclinamos por estudios modestos con aspiraciones modestas. Carreras que no están ligadas a grandes palabras como éxito o prestigio o competitividad. Además, descubrieron que este fenómeno empieza muy pronto, en torno a los 6 años. A esa edad las niñas empiezan a pensar cosas como, ¿sabes qué? Creo que no soy tan inteligente como los niños. ¿Raro? ¿Por qué? A la mayoría de las niñas se les enseña a no alardear de sus habilidades, a ser discretas, a no destacar. Justo lo contrario que se hace con los niños. Según esta teoría, el misterio de las facultades de matemáticas, de ingeniería y de física tendría una explicación cultural. Los estereotipos. Sabemos lo que pasa. Y sabemos por qué pasa. Ahora, ¿qué tal si empezamos a cambiarlo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!